El día de hoy aproximadamente a las 17 horas 40 dentro del gimnasio Alpali en donde aproximadamente 4 sujetos ingresan al interior del gimnasio Alpali y proceden a efectuar detonaciones de arma de fuego en el interior de dicho establecimiento. Motivo por el cual resulta una persona fallecida, el señor Alex P., así como también una persona herida, el señor Diego D., el cual presenta heridas a la altura de sus extremidades, esto es, a la altura de sus pies. Se debe indicar de que de manera inmediata Policía Nacional al abocar conocimiento avanza al lugar, presta el auxilio a la persona herida y es trasladado hasta el Hospital León Becerro. Una vez cometido dicho hecho, los ciudadanos salen en precipitada carrera y abordan una camioneta color rojo y se dan a la fuga. ¡Gracias!